qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio geek hoy miércoles 23 de octubre del 20 24 y tengo varias cosas para contarles vayamos con los títulos samsung utilizaría de forma internacional el micro snapdragon 8 elite en el s 25 una noticia que creo que fue la más importante del día de hoy de hoy asus anunció la fecha de lanzamiento de la serie rock phone 9 con el micro snapdragon 8 elite sería el primero bueno también el one plus 13 de la semana próxima que además le sumo que se vio un vídeo se filtró mejor dicho un vídeo del one plus 13 el unboxing y donde muestra algunas de las características linux torvalds está muy pero muy enojado por tener que trabajar de más por problemas de hardware y más específicamente problemas de hardware con intel ahora les cuento tenemos algunas este incorporaciones que se van a hacer dentro de muy poco un total de soporte de 20 idiomas en galaxy i para final del 2024 así que tenemos estas noticias y además empecé a dosificar les la información de lo que sería el samsung galaxy s 24 fan edition hoy subí un vídeo que tuvo muy buena aceptación es casi 4000 visualizaciones en instagram la verdad que me asombró mucho es el lo que hice fue un vídeo a ver muy desprolijo yo sé que muchos me lo han criticado pero de hecho cuando arranco a grabar el vídeo lo digo o sea no lo tomen como algo muy este prolijo de hecho no lo es para nada lo que intenté es mostrarles la diferencia que tiene este equipo inclusive con el s 23 fan edition que también lo probé en donde este equipo tiene una cámara más este más buena de 50 megapíxeles un zoom 3x además también tiene mejor pantalla mejor micro estabilización y un montón de cuestiones más memoria y bueno lo que hice fue hacer una prueba de zoom estoy a más o menos 100 metros de un lugar en un contra frente de un edificio y les muestro otro contra frente de otro edificio en la misma manzana no y bueno van a ver el zoom óptico como lo voy haciendo y después me voy al zoom digital que la verdad lo hace muy bien va de vuelta el vídeo no está pensado porque a veces he recibido críticas en relación a que estoy espiando gente no no estoy espiando gente lo que estoy haciendo es mostrarle la potencia que tiene el lente o sea cuál potencia tiene este equipo y mañana les voy a estar subiendo el vídeo día y el vídeo noche de el dispositivo para que ustedes puedan ver qué les parece el mismo no y seguramente la semana próxima va a estar el podcast review y voy a la noticia que más me llamó la atención el día de hoy y que es una buena noticia y tiene que ver con que la gente de de samsung posiblemente está de una forma confirmado el s25 que va a estar siendo lanzado a mediados de enero del 2025 únicamente y de forma internacional traería el micro el snapdragon 8 elite que se presentó la semana pasada o sea el micro más potente esta de alguna forma tuvimos este alguna consideración en esta en este en este estilo porque lo vimos a el máximo responsable de de samsung de mx team rue que se subió al escenario de lo que fue cual con el summit que se realizó en hawai se subió al escenario cuando presentaron el snapdragon 8 elite entonces de alguna forma ya sabemos que ese micro va a estar en los equipos gama alta del año próximo lo que no sabíamos era que era el único que iba a estar porque además recordemos inclusive que a mediados de año habían hablado muchísimo samsung de elexinus 2500 que vendría a ser 100 más del 2400 que tiene el s24 a nivel mundial en algunas partes del mundo inclusive que en argentina tenemos el 2000 el exinus 2200 2400 no y se habla mucho del 2500 de 3 nanómetros un montón de un montón de cuestiones técnicas pero no al parecer no sería por ese lado quien dio a conocer esta información el famoso ice universe en x por supuesto en donde lo dice muy simple es contundente galaxy s25 galaxy s25 plus y galaxy s25 ultra usarán el chip snapdragon elite a nivel mundial punto es lo que está diciendo este micro tiene un montón de funciones y que se compara inclusive o supera al de apple el a18 pro ahora les voy a hablar porque tengo el benchmark de esto de lo que sería no sé si lo dije en los títulos pero se los son muy elevados muy elevados y así que para tenerlo más que en cuenta ahora a todo esto hay un problema hay un problema que no sé por qué no me no me apareció acá en la lista pero tenemos un inconveniente porque hay una disputa por así decirlo entre Qualcomm y ARM a ver en el 2022 Qualcomm y ARM o mejor dicho ARM le inició acciones a Qualcomm por no ser claro en la utilización de su tecnología no recuerden que ARM es una empresa que está radicada en una empresa que está radicada en Londres y que es la que licencia toda la tecnología y que están disponibles en los microprocesadores inclusive es en los Apple Silicon o sea esa es la la tecnología después de ahí tenés a Qualcomm lo tenés a Xinus lo tenés a MediaTek lo tenés a todos los micros que utilicen ARM que quieran utilizar ARM tienen que pagarle licencias bueno la cuestión es que en diciembre de este año o sea en un par de meses se celebra el juicio de que le inició Qualcomm disculpen ARM a Qualcomm se inicia el juicio pero al parecer impuso un bloqueo la gente de ARM sobre Qualcomm en donde no puede utilizar su tecnología por 60 días evidentemente esto va a raíz de tratar de bloquear a Qualcomm de esta forma y bloquearlo en qué sentido lo quiere bloquear por supuesto porque como van a juicio y esto va a elevar los valores los costos y estas cuestiones así que bueno es un tema económico no hay dudas van a llegar a un acuerdo seguro que sí por el otro lado sabemos que Qualcomm ya tiene los micros digamos disponibles como para lanzar la nueva tanda de lo que sería el Snapdragon 8 Elite lo tiene como para lanzarlo pero bueno la verdad a mí me sonó medio medio feo pero es la situación y lo que lo que estamos viendo ahora hablando de esta cuestión les cuento que Asus hoy nos envió Asus Argentina nos envió la fecha de lanzamiento oficial de la serie Rock Phone 9 y que va a tener el micro Snapdragon 8 Elite el micro tope de gama un equipo que se ve más que lindo o sea no hay muchas filtraciones o por filtraciones sí lo que no hay nada oficial se ven unas imágenes en donde vemos que la parte trasera tiene a ver ya les digo tiene tres cámaras en la parte trasera con un con un arreglo cuadrado no una pantalla muy generosa por cierto y bueno va a tener este micro cuando se va a estar realizando el evento lanzamiento el debut mundial de lo que sería el Rock Phone 9 el 19 de noviembre o sea dentro de un mes más o menos así que bueno vamos a estar más que atentos se va a transmitir de forma mundial y todo eso y nosotros obviamente vamos a estar en línea tratando de conocer toda la información de este equipo que seguramente va a ser muy pero muy bueno disculpen sigo con el tema del Snapdragon Elite pero no por nada en especial simplemente sigo con este tema porque creo que es además de ser importante tenemos el benchmark o sea a mí ustedes saben que me encanta ver los resultados de benchmark y bueno este es el último micro que se habla maravillas del mismo y a mí lo que me llama muchísimo la atención son los valores del equipo miren les cuento algo que yo manejo bastante porque lo utilizo lo utilizo bastante que es Antutu y miren les cuento en Antutu este micro con la última versión la B10.2.1 que es la última se puede descargar de Antutu.com está dando 3 millones 15.087 3 millones de puntos o sea el doble de lo que está dando un gama alta hoy día ponerle que un gama alta no sé un generación 3 esté en 2 millones y moneditas este está en 3 millones o sea el valor es muy muy alto de este dispositivo o sea a mí me me llamó muchísimo la atención y para el que le gusta verlo en HitBench hablamos de un single single core de 3.131 y 10.289 estoy empezando a realizar los informes también con HitBench por una cuestión de que es más fácil y lo tengo para instalarlo en cualquier dispositivo y si no de lo que es Antutu a veces se me complica Antutu a veces se me termina complicando porque no está disponible o no funciona y de hecho esta semana cuando quise probar el S24 Fan Edition tenía un problema de velocidad un desastre realmente pero bueno es otro tema se adelantó el diseño o se filtró el diseño de OnePlus 13 un equipo que está muy bueno desde Weibo y bueno en principio vemos que va a tener obvio el micro más potente o sea va a tener el OnePlus el que vendría a ser el generación 4 pero no es generación 4 sino es el Elite Snapdragon 8 Elite va a tener una batería de 6000 mAh carga de 100W en cable 50 inalámbrico esto creo que ya lo habíamos dicho el 31 de octubre o sea la semana que viene salimos de todo tipo de dudas con el equipo pero vemos el video les voy a pasar el enlace para que vean el video el video dura un minuto estaba en chino no importa se los voy a pasar para que lo vean de hecho lo publiqué en sin mano recuerdo en Instagram y en Telegram creo que lo publiqué así que bueno ahí lo tienen para verlo y bueno o sea suelen suceder este tipo este tipo de cuestiones en donde se terminan filtrando los videos y estas cosas así que bueno interesante voy a lo que tiene que ver con Samsung en donde tenemos algo relacionado al soporte de su inteligencia artificial su Galaxy Eye en donde anunció hoy que va a haber una expansión en donde va a haber 20 idiomas más les digo cuáles turco, holandés, sueco, rumano son algunos de los mismos que van a estar sumándose va a haber actualizaciones lingüísticas y todo ese tipo de cosas les voy a pasar el enlace para que lo sepan bueno en español lo tenemos en inglés obviamente que sí pero está bueno cuando empezás a ver los avances de las compañías para tratar de incluir y hacer de alguna forma como les puedo decir o sea incluir a todo el mundo para que nadie se sienta se sienta mal y que podamos todos acceder al servicio sin importar el idioma que hablemos creo que es lo más importante y creo que una de las grandes funciones que tiene la inteligencia artificial está 100% orientada hacia el idioma bueno les cuento la última que tiene que ver con el amigo Linus Torvalds si no lo conocen les hago una pequeña introducción Linus Torvalds Linus con S Torvalds finlandés está habiendo en Estados Unidos pero finlandés en el año 91 creó el kernel Linux porque bueno Richard Stallman cuando anteriormente había creado GNU y no teníamos no había kernel había sistema operativo pero no había kernel se necesitaba un kernel bueno Linus Torvalds por su tesis por así decirlo en la universidad lo que hizo fue armar un microkernel basado en Minix y bueno sacó kernel Linux y lo se le ocurrió sacarlo de forma pública o sea hacerlo bajo la licencia GPL o lo que sería software libre directamente para hacerlo más fácil lo sacó bajo esa esa licencia y automáticamente la comunidad lo toma y se terminó cerrando lo que hoy se conoce como GNU Linux o GNU Linux lo dicen mal siempre dicen Linux porque tomó como más trascendencia Linux que GNU pero realmente es GNU Linux no importa que tengas Ubuntu no importa que tengas Min no importa que tengas lo que sea es GNU Linux pero no importa hasta acá estamos bien y él por supuesto desde ese momento se convirtió en digamos y es lógico él lo creó entonces él es la palabra máxima y es quien está detrás de todos los avances de todas las modificaciones de forma mundial para todo tengan en cuenta también que el mismísimo Android el kernel es Linux con lo cual él también está detrás de eso o sea realmente es una persona muy importante y que Linux por más que no querramos lo usamos en un montón de dispositivos no solamente lo estamos utilizando en Linux en Ubuntu por ejemplo que es el más común o sea del 2005 en adelante fue el más común y fue el que disparó casi casi todo anteriormente siempre existió Linux hace mucho tiempo en el 91 en adelante existió pero bueno realmente se hizo muchísimo más popular desde Ubuntu esa campaña de enviar CDs DVDs y todo eso no importa no entremos en esa cuestión que bueno yo la viví muy de cerca toda esa historia pero la realidad es que él está detrás de todo eso y si bien lo conocemos por ese lado cuando tenemos un Android tenemos Linux cuando tenemos WebOS en el G tenemos Linux cuando tenemos Tizen tenemos Linux o sea Linux lo tenemos en routers en Fireworks en servidores en un montón de lados los grandes servidores del mundo los cuánticos inclusive son la gran mayoría de Linux hasta ahí todo bien pero ¿qué es lo que tiene que hacer Linux en sí? Linux saca el kernel de forma anual y después tiene que ir modificando es decir va agarrando el hardware que los fabricantes van desarrollando lo va acomodando lo va puliendo para que funcione para que funcionen los equipos si no no funcionaría hay que digamos hacer código instruir hacer líneas y líneas de código para que funcione bueno lo que sucede es que si bien Torvalds gana dinero no voy a mentir la gran cantidad de comunidades oh disculpe desarrolladores que están detrás del kernel Linux la gran mayoría no cobra dinero lo hace a Donoren y digamos no tienen sueldos de los fabricantes los ingenieros desarrolladores los fabricantes normalmente y entonces ¿qué sucede? la realidad es que a veces se pone medio feo porque tenés empresas que están cobrando muchísimo dinero y quizás no hacen las cosas para que funcione y de repente la gente que está detrás del Linux Torvald y que está detrás del kernel Linux no gana dinero y sin embargo hacen mucho más trabajo y tienen que acomodar los errores que los fabricantes llevan a cabo y que los van arrastrando les hice la introducción ahora les cuento cuál es el problema Linux Torvald dijo que está harto de intentar arreglar Linux para que funcione en los procesadores defectuosos de Intel en su opinión Linux no está roto así que ¿por qué él debería arreglar algo? Intel es el que tiene los problemas recientemente se desahogó su ira en un hilo obviamente como hace es una persona muy complicada si así lo podemos decir y muy efusiva o sea que se enoja bastante a ver tiene razón de alguna forma tiene una frustración muy grande y esto tiene que ver con la propuesta del cambio de núcleo de Linux que solo son necesarios debido a los fallos de hardware tiene que estar cambiando continuamente el kernel para poder acomodarse los fallos que tiene el hardware en este caso puntual lo tiene con Intel ¿no? esto es lo que está diciendo y creo que es bastante cierto avanza como es este Torvaz despotricó en la lista de correo del núcleo de Linux durante la última semana diciendo que el hardware defectuoso no debería ser problema de Linux sugiriendo que los desarrolladores del núcleo simplemente digan no y vean lo que dice la gente del hardware ¿no? creo que esta vez vamos a hacer frente a la gente del hardware y decirle que su maldito problema palabras de él y si ni siquiera se molestan en decir sí o no nos quedaremos de brazos cruzados dijo Torvaz porque maldita sea textual maldita sea pongámonos pongamos la responsabilidad en quien tiene la culpa y no simplemente tomemos cualquier M aleatoria de hardware defectuoso y digamos oh pero ¿podía ser problema bueno esto es lo que está diciendo es más tenemos Linux Torvaz se muestra cada vez más frustrado por los errores de hardware y ataques teóricos a la CPU ¿no? o sea porque ataca realmente a la CPU de Intel directamente parte del problema de todo esto es de solucionar fallos a nivel de sistema operativo complica las cosas para los desarrolladores y crea posibles problemas de compatibilidad con otro hardware libre de fallos un ejemplo serían los cambios propuestos en el núcleo que no funcionan con el enmascaramiento de direcciones líneas LAN en los procesadores Arrow Lake y Lunar Lake que son de Intel ¿no? por supuesto que es lo que impulsó a Torvalds en primer lugar a todo este despotricado esta característica permite que el espacio de usuarios almacene metadatos en algunos en algunos bits de punteros es por eso que Intel modifica ¿no? según el ingeniero vamos que viene la historia ya termino según el ingeniero Intel Kirill Shittemou Intel está reempresando LAN por LAS Liner Address Separation que es más seguro ya que impide que los hackers accedan a espacios de direcciones virtuales a través del modo usuario kernel Shittemou indicó que se suponía que habría un parche que deshabilitaría LAN hasta que LAS estuviera listo para su implementación pero la solución nunca se aplicó por alguna razón y como siempre y Linux tiene Linux de Linux Torvald y su gente tiene que salir a parchar y a solucionar todos los líos que terminan haciendo el problema según Torvald es que Intel puede permitirse y esto es muy cierto pagar a sus ingenieros para que solucionen sus problemas de hardware mientras tanto los desarrolladores de software libre son voluntarios no remunerados que están bajo una presión cada vez mayor para conseguir que Linux funcione en hardware defectuoso y que no presente errores en hardware bueno es decir tienen que por lo que está diciendo tienen que romper el software bueno para hacerlo malo para que funcione con este hardware malo y esto también puede llegar a traer problemas en el hardware bueno que si funcionaba se entiende ¿no? por lo tanto su frustración es más que comprensible le damos un visto bueno a Torvald me parece que tiene toda la razón del mundo y lamentablemente Intel está pasando por unos momentos bastante complicados y que bueno o sea que se está viendo todo este tipo todo este tipo de cuestiones y veremos cómo lo cómo lo termina cómo lo termina solucionando si es que lo hace y qué termina pasando con Torvald si baja los brazos y bueno se va avanzando hacia otro lado y ver cómo cómo va pero la realidad es que Intel está teniendo cada vez más y más inconvenientes en general y lo están absorbiendo la gran mayoría de empresas también inclusive y bueno a la vista está los inconvenientes en ventas y las caídas en ganancias que está que está teniendo yo creo que eso tampoco le debe estar afectando fuertemente para que Intel ponga ingenieros y que solucionen estos problemas al otro sistema de descifrado y todo eso me parece que lo deberían haber hecho no lo hicieron inclusive el ingeniero está diciendo que no sabe por qué no se hizo eso por qué se activó si no estaba el parche realizado pero ya hemos visto otros problemas que están fuera de esto que está hablando Torvald y que tiene que ver con posicionamiento en memoria dentro de los chips fallos en general vulnerabilidades de seguridad fallos aleatorios que ponían micro con problemas realmente que se estuvo viendo el año pasado inclusive y que bueno Intel hace de alguna forma si bien manda parches es como que termina quedando todo medio en la nebulosa así que bueno gente eso era todo lo que tenía para contarles en el día de hoy saben que pueden seguirme en todas las redes sociales mi nickname es arroba ariel mcor arroba ariel mcor en instagram en threads en x en tiktok en patreon súmense así de paso me ayudan por más que sea gratuito me ayudan un montón bueno en telegram arroba ariel mcor después en telegram tenemos el canal que es radio podcast también tenemos el canal en whatsapp que es radio y el canal en youtube youtube.com barra infocertech nuestro sitio web infocertech.com puntual no lo digo siempre pero tengan en cuenta que está la posibilidad de ponerme comentarios en spotify buscan radio geek en spotify y pueden poner comentarios ahí directamente y se los respondo o sea preguntas comentarios lo que quieran les respondo hoy creo que respondí dos que fueron de estos días así que bueno voy muy bien los veo que están disponibles entro y respondo eso por un lado y lo otro también valoración estaría buenísimo también valoraciones en lo que tiene que ver con radio desde spotify porque me ayuda muchísimo cinco estrellas la verdad que me vendrían más que bien para tratar de empujarlo y que bueno por supuesto radio y cada vez escuche más por todos lados gente muchísimas gracias por escucharme y será hasta mañana chau 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 chau